Música Para nosotros los Juegos Deportivos de Verano son el cierre oficial de las colonias de verano que se desarrollan dentro del Plan Por Vida, donde participan todos los chicos de todas las localidades y hoy aquí están pudiendo tener representantes cada una de las zonas, cada una de las localidades. Así que es el plan más descentralizado que tenemos, fortaleciendo la participación, la competencia y también la posibilidad de después clasificar para los Juegos Evita de aquellas disciplinas deportivas que tienen que ver con el agua y la vida en la naturaleza. Es nuestra lógica de trabajo que tiene que ver con la inclusión y la integración de las personas con discapacidad. En unos Juegos Deportivos de Verano donde ellos también van a tener la posibilidad de vivir una noche de campamento, compartir con los demás chicos de su localidad que también participan en las distintas disciplinas. Obviamente nos obliga a mejorar la organización, a pensar en un predio que garantice la accesibilidad, en un predio que esté a la altura de las circunstancias, pero por suerte contamos con la colaboración del Intendente que ha trabajado mucho en ese sentido para hoy poder estar desarrollando los Juegos Acá.